Calendario de pagos, progresar, liquidación, junio 2014. Fecha de inicio de pagos del 5 al 18 de junio, según grupo y terminación. La vigencia de pago para todos los grupos finaliza el 14 de julio de 2014. El titular debe presentarse en el banco con el documento nacional de identidad. ANSES UDAI La Rioja, Gobierno del Pueblo de La Rioja. ANSES UDAI La Rioja, Gobierno del Pueblo de La Rioja.